Jesús empieza a preparar a sus discípulos para su partida. Les recuerda que la fe es cuestión de amor a Él. Y les da la certeza de su presencia y la promesa del envío del Espíritu Santo, quien será su defensor. Ya me voy al Padre, pero si me aman, cumplirán mis mandamientos. Les doy un mandamiento nuevo. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. No los dejaré desamparados. Sigue despidiéndose Jesús, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. Permanezco vivo en medio de ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y al que me ama a mí, amará a mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Esas son las palabras de despedida de Jesús. Después de haber resucitado, pues apareció muchas veces a sus discípulos para animarlos, para fortalecerlos, para consolarlos y ahora regresa a la casa del Padre. No estamos huérfanos, pues. La orfandad implica, además de carecer de padre o de madre, no tener a alguien que nos proteja y que nos guíe. Y desde este punto de vista, podemos entender mejor la promesa de Jesús a sus discípulos. No los dejaré desamparados. Por eso Juan, en el Evangelio, nos recuerda a los miembros de la Iglesia que no están desprotegidos, que el Señor los acompaña cariñosamente, no por sus méritos, sino porque Él es fiel a su promesa. Además, les precisa que la eterna compañía del Maestro los compromete a vivir con sentido su existencia, para que más que sus adeptos sean sus discípulos, sus seguidores. Por tanto, a la promesa de Jesús de que no dejará desprotegidos a sus discípulos, le sigue la responsabilidad por parte de ellos de dejarse acompañar y el compromiso de no abandonar a nadie practicando con generosidad el amor. Él les hace esa promesa. No los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, pero también déjense acompañar, déjense iluminar. ¡Gracias!